¿Dónde estabas? Sino que estabas paseando. Nada, todo para hacer piernas. Todo para hacer piernas. Claro, quería ver el pueblo para dar el tiempo. ¿Dónde estás? Luego las mujeres se fijan en el culo y en esas cosas, eh. Claro, claro. Que aquí hay mujeres pocas para encontrar. Gente llena de mierda de la mina igual sí. No, pero me refiero, me refiero que aquí haces culo, luego te vas a Blackwater y hay ligas. Ya, pero igual las mujeres se pagan. Igual la parienta se fecha al cuello, pero... Pues hacemos eso, pues. Y con usted, pues cuando tenga todo listo, pues se pasa por aquí y hablamos de lo que necesita. Sí, sí, sí. Haremos negocios, 100%. Pues, señor Balboa, si quiere me puedes perrar en la entrada de la mina mientras que yo cargo el caballo. ¿Sabes dónde está la entrada de la mina? Pues una entrada de la mina, concretamente, así que... Seguro, eh. Seguro. Si no la buscamos. Escucha. ¿Qué te iba a decir? Luego, para las entregas semanales que tenemos que ir toda la semana, ¿habla contigo? Eh, nieto, nieto. Con que me mande un telegrama de... a lo largo de la semana de... me urge, es urgente, me queda tocín, yo ya el siguiente pedido que estaré preparando es el suyo. Bueno, perfecto. Yo te lo voy a poner más fácil. Cuando empecemos a trabajar, a trabajar juntos, todos los miércoles, por ejemplo, el mismo pedido. Ya está. Pues, está bien. A ver, normalmente eso es lo que suele hacer. Todos los días X, le entregaría el pedido que me haya... me hayan comentado. Véase, por ejemplo, imagínese, 700 semanales, 800 semanales. Pues yo... Tienes que lingote a la semana. ¿Perdón? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 100. Ah, 100. Bueno, concretamente 100 a la semana no son tantos. Es que la había entendido otro número. Mil menas. Eso es prácticamente lo que he sacado hoy, por ejemplo. Hombre, es buen trabajo, por eso es mucho trabajo. Es de ahorras. ¿Le vas a pagar a los empleados? Obviamente. De hecho, por eso no puedo bajar más el precio, porque si no, no me sale rentable. Pero si no tienes empleados. Ahora mismo no, pero es lo que estoy buscando. Tengo claro que en cuanto abra el estanco, solo por la novedad se va a pasar todo el mundo. Yo ahí preguntaré. No te preocupes. No te preocupes. Sobre todo es eso. Busco mineros y la empresa va a ir por comisión. Cuanto mejor vaya la empresa, mejor irá la mitad del empleado. No te preocupes. Un impressive. Imagínate que semanalmente ganamos, por poner un ejemplo. Ehh, dos mil, pues un porcentaje de esos dos mil irían directamente a la plantilla de empleados. Bueno, ya con dos dólares sería bastante más de lo que estaban los de Snyder. Por eso. Pero si a lo mejor tienes cuatro empleados y sacas dos mil, son cuarenta dólares que se llevan, o cincuenta dólares que se llevan más o menos cada uno. Cincuenta dólares son cincuenta dólares, las cosas como vos. Básicamente, y si por algún casual la empresa genera más y más, pues... Y aparte, si tienen su sueldo y van a porcentaje, no está nada mal. Comparado con lo que había antes, eres un santo, te lo voy a decir, ¿eh? Bueno, lo sé bien, sé lo que había antes. A ver si le paga la mena a lo empleado ya. Y la idea principal que tenía también era comercializar con la pietra, pero eso tengo que hablar con los de arriba, de gobernancia, porque están un poco que sí, que no, que no, que sí. Porque tengo pensado que los mineros puedan vender directamente la pietra a la empresa. Pero los que trabajen para ti, ¿no? Los que trabajen para mí y los que no trabajen para mí, pero quieran un dinero extra. Hmm, entiendo. Ah, ya entiendo que tú quieres que te vengas aquí a la oficina a dejar la pietra. ¿Qué tal? ¿Y en la oficina o en alguna de las cintas de carga que tiene por ahí? Justamente al comienzo de la cinta está allí. Que es donde yo quiero que la gente cierre su pietra. Para luego procesarla y poder sacar más hierro de ella. Chico, listo, ¿eh? Tráeme la pietra, la cargas tú y te doy unos centavitos. Chico, listo, ¿eh? Y en vez de hacer con uno, pues imagínese, tengo que hacer todavía un poco el cálculo para no perder demasiado dinero Porque para que se hagan la idea, cinco de piedra es uno de hierro Bueno, pues entonces necesitarías cinco de piedra para pagar cero con trinta, en el caso de que saliera a la vuelta Da, el problema de, o sea, según el funcionamiento, no sé si acuerda señor Balboa, el funcionamiento que me dijo usted En su momento, que era uno, uno Sí, sí, sería la polla, vamos, es lo que nos dijo el amigo que estaba aquí antes Pues ya te digo yo, que no sé que se fumó en ese momento, pero nunca fue uno, uno Cinco, uno Porque imagínese, imagínese la gracia que sería convertir uno de piedra que cuesta cero con uno A que se convierte ese cero con uno a cero con cuatro mágicamente No es alquimia Pues la gracia de la conversión es que hacer la conversión es perder dinero Claro, la cosa de este negocio es que puedes abastecer el reto de negocios Da, 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 por eso tengo que hacer el cálculo Si tú sacas una rentabilidad, no puedes abastecer a todos los negocios Por eso mismo quiero hacer un poco de cálculo y ver si podría, por ejemplo, quizá no 0.2, pero 0.15 Para que sea un poquito más de dinero, no mucho más dinero, pero algo más de dinero A 0.15 la están comprando en la ciudad ¿La piedra? Sí Pero, ¿para qué se usa la piedra? Lo vende esa opción en el puerto No sabía tener que... La piedra se utiliza Tú, el almacenamiento de tu casa con piedra y madera, puedes agrandarlo Ya, es que... Como actualmente no me he puesto demasiado con el tema casa y demás, sinceramente no lo sabía Si tienes casa, la mina No salgas de ahí, ¿eh? Señor Balboa, si le digo desde qué hora llevo en la mina, se ríe ¿Para que se haga la idea? Eh... Creo que llevo desde las dos Ah, bien He salido un momento para comer algo y que no me sepa todo ayer Y luego he vuelto Bueno, llegando ahorita más para media jornada Así que se puede hacer la idea ¿Cuándo es media jornada? Yo tengo más hambre que el perro de un ciego Eh, pues ¿cómo? Que por cierto, que se me va el tiempo Eh... Vamos a hacer eso, señor Balboa Pero... Sí, sí Pero no, vaya Vamos Eh... A ver, Mario Bros, o te mueves o no podemos pasar Eh... Se va a reír, pero... Por favor, se puede Llevas una semana colgando eso, ¿eh? A ver si pavilamos Eh, semana y media Mierda, me creía que lo había salido A ver, puede intentarlo, pero ten cuidado Si se le engancha el pie, dicho, no es mi culpa Aquí todo el mundo juega carteles Nada Y ninguno sabe el idioma, es maravilloso Es maravilloso Serían alemanes de los botajeros, ¿eh? Eh, supongo De mi no ganan ningún dinero, así que... Vale, pues vamos a hacer eso Espérreme en la entrada de la mina Y ahora ahí voy yo, ¿vale? Vale Yo... No sé si ir a Strober y esperar de allí Ajá Tu te interesa Se va a estar aquí No sal existe El Tarja Sal existe Vuelta El Tarja El Tarja El Tarja La La Cerja Sol Vale. Ah, por cierto, creo que no dije precio, en total las 364 menas saldrían a 278,4. Vale, me parece bien. Es un buen precio. Mientras no pase de 2000, tengo para pagarte. Eh, pues a Lekai, lo he dicho, si quiere ir a Strawberry, puede hacerlo, yo iré en cuanto pueda, ¿vale? Eh, vale, pues voy tirando yo para Strawberry y le espero allí. Ahí está. Y luego, si quiere, señor Balboa, hablamos del tema de los negocios, de a ver si cuadramos precios entre armerías y todo el rollo, quedamos allí. Vale. Lo voy tirando yo para Strawberry. Eh, pues suerte. Le dejo pasar. Ah, bueno. Si. Suerte. Pues el chico este de aquí, eh, que la compra en la armería esta, y la verdad que la armería esta estaba seca, eh. Pues me puedo hacer la idea. No tenía nada de menos. Pues por lo que sobreentiendo, los Snyder en teoría estaban o abasteciendo o tenían mucha gente como para tener gente en la mina, porque sinceramente tenían demasiado buenos precios. No sé, yo siempre pensé que algo, algo extraño se movía por ahí atrás. No te digo, esta gente la armería esta seca, no tenían nada. De hecho la compré por lo mismo, digo, voy a mandar a uno de mis chicos que la compre, aparte de porque ya es armero y eso, porque, aparte de porque tuviesen un negocio, digo, tienes que estar a reventar eso de menas. Deberría, o a lo mejor las menos, la guardaban en nuestro sitio, también puede ser. Puede ser. Por cierto, vamos a acelerar un poco, es que voy un justo, voy un poco justo de tiempo. Hacia San Tenipo esto, ¿es cierto? Sí. El cabello de su compañero... Eh, ¿cuete o...? El cabello de su compañero nos va a alcanzar? Mi compañero se va a hacer una hoguera por ahí por mitad del campo, ¿verdad? Ah, bueno. Es un gordo, está genial. Podemos seguir via este tren perfectamente, si no me equivoco, ¿cierto? Eh, sí. No, no, no. Ocho de su compañero. Ah, ahí camino por aquí. Lo bueno que tiene a Nesburne y Sandeni Es que está cerca Aunque si hace su armería Ella me va a tener que guiar usted No me llevó demasiado bien con las calles de Sandeni Bueno, al puerto concretamente sí se ha llegado Pues ya le digo, si me dice cuánto quiere a la semana Yo se lo puedo gestionar Sí, a ver, yo creo que una media Es que no sé cómo va a funcionar Igual te compro tres semanas seguidas a 100 Y luego los tengo ahí, ¿sabes? Pero para arrancar igual Usted ha visto lo mismo que yo Sí, pero ha subido el pivote y ha salido Ni atentos no hemos visto lo mismo que yo Yo he sentido muy fuerte que su caballo me han vestido Pero es muy, muy fuerte Pues eso, entonces da igual Las dos primeras semanas sí que 100 Pero en menas Porque así ya si necesito lingote Eso le iba a decir yo Sabiendo que cuestan exactamente lo mismo Mejor compre directamente en menas Y luego ya de cara al futuro Cuando vaya necesitando te voy pidiendo Encima mi idea principal para Erra para hoy Pero se me ha complicado el asunto Es comprarme una carroza Así que podré hacer el movimiento perfectamente Necesitas que te desce uno Tengo uno especial para el Para el traspaso de O sea, para los minerales y eso Ah, pues A ver, si no es mucha molestia y no lo usa Eso lo puedo pagar prácticamente a plazos A ver, la putada de la carroza esa Que yo la compre pensando en transportar Y luego me di cuenta tarde De que era un transporte para minerales Y ahora mismo Pues la verdad es un poco putada Llevar yo eso por ahí de paseo Pero aquí te va de puta madre Es verdad, por eso digo Porque ahora mismo Todo movimiento es a caballo Y a la mínima que sobrepase Aquí es Ah, es esta Ah, perfecto No, es que la vi de pasada el otro día Es la mejor armería que existe Y la más bonita, ciertamente Tengo patio primo Y encima con patio La verdad es que entonces sí Tiene de todo Casa ¿Tiene una casa? No sé si esta armería tiene de todo Sí Y de hecho Tiene con ciego Entonces literalmente Tiene de todo Podemos Podemos hacer carna la brasa Vale Pues ya le digo Entonces Por el momento Hasta que no mete Un parrón Mil menas Semanales Sí Durante dos semanas Vamos a poner Luego ya miramos Por eso digo Por el momento Lo dejo como Hasta que no me diga que no De todos modos Siempre se puede pasar Y preguntar Si tengo algo suelto Porque vaya justo Y Voy a estar Total A las tardes Perfecto Igualmente Cuando veas El tanco Que se puede pasar